Y la gente desaforada, Juan que empieza ya con los videos por toda La Habana, que esos videos te quedan buenísimos, compadre, que los extrañamos, caso de, ay, niño, tú no haces eso. Tiene pinta de ser cubano americano. Bueno, no soy cubano. Cubano puro tamar. Cubano, cubano. No americano. Yo le dije, ven conmigo, acompáñame, te digo, vámonos con Juan can caminar un rato por La Habana. Vámonos con Juan can caminar un rato por La Habana. Oye, que no es mentira que hace rato, de rato, de rato que yo no hago videos por La Habana. Es que ustedes saben que me he centrado más por el recorrido con toda Cuba y ahora que el pochito está enfermito, que lo tengo que estar cuidando y que no puedo viajar, creo que es un momento idóneo para retomar este tipo de videos. ¿Y qué es lo que quieren mis seguidores saber de La Habana? Bueno, mis seguidores quieren saber de todo. ¿Qué pasa por las noches? ¿Qué pasa por las tardes? ¿Qué pasa por las mañanas? ¿Cómo está el tema de la alimentación? ¿Cómo está el tema de la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? ¿Qué criterio tiene? ¿Cuál es el futuro que depara? Cuando te mencionan la palabra Cuba, ¿qué cosas te vienen a la mente? Bueno, me da buena imagen porque yo soy cubana. Soy cubana, nací de aquí, soy cubana. Me da contentura. ¿Te da alegría? Me da alegría. ¿Cómo te dicen la palabra Cuba? Como me dicen la palabra Cuba. Sí, me da mucha alegría. Bueno, imagínate tú y yo con la edad que tengo que voy a cumplir 65. ¿Te digo la verdad? Sí, la verdad, claro. Y a ti, mi hermano, cuando te dicen la palabra Cuba. Me siento muy feliz, hermano. ¿Te sientes muy feliz? Hermano, mira, La Habana no parece La Habana. La Habana parece una ciudad de campo. En comparación a cuando yo era joven, que yo vivía, que yo disfrutaba, que yo soy músico retirado. Eso no sirve a ser. Entonces, ¿te viene a la mente la palabra destrucción? No, no, no la palabra destrucción. Atraso. Con sinceridad. Sí. Subdesarrollo, pero del inframundo. ¿Qué cosas te vienen a la mente? Que soy, ah, que soy un ciudadano cubano. Y estoy aquí, tratando de sobrevivir. No, yo no tengo ningún tipo de preocupación económica. ¿Usted no le... No, no, no. ¿Algo que le preocupe de lo que pasa en la actualidad? No, 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 no. Yo no sé nada. ¿No le preocupa nada? Bajo la presión que tenemos y las cosas. Pero bueno, ¿te sientes feliz o no te sientes feliz? Sí, me siento feliz. ¿Y por qué me dice que cuando la presión que tiene, por qué tienes presión? Mira, se perdió la conciencia, se perdieron los valores morales, se perdió el respeto, se perdió la ética. ¿Aquí no hay nada ya en esta ciudad? No, 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 no. Yo no sé nada. Los problemas que tenemos económicos, que todo está mal, 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 mal. ¿Te digo la verdad? No, no, es la verdad lo que estoy buscando. Es la verdad. O sea, te viene a la mente felicidad, pero te viene también esa preocupación por la situación económica. ¿Qué futuro tiene este país? Esa acción tuya me gustó. No, yo a mí. Pero bueno, como es un niñito, por eso le di el dinero para que le compre algo al niño y para ella. Sí, claro. Porque a lo mejor esa comida a ti te cae bien, pero a lo mejor al niño no, y cuando viene a veces se enferma. En esta serie especial de La Habana, quiero hacer un video especial sobre esta situación, en este caso. Este fue un amigo mío hace muchos años atrás. Y hoy me da mucho dolor verlo en las calles. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta nueva serie por los andales de La Habana. Pero un momento, que no voy a hacer lo mismo con lo mismo, ni lo de siempre con lo de siempre. Vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a ver qué se mueve, qué es noticia, qué es lo que la gente está buscando ahora, qué cosa es tendencia, qué es lo que preocupa a nuestra gente. Y hace uno, dos o tres días fue tendencia en todas las redes sociales el nuevo mercado chino o coco chino que se abrió aquí en la capital de todos los cubanos. Aquello ha causado sensación porque al parecer venden al por mayor a precios de centavos, precios muy módicos. Y esto le va a permitir a mucha gente sobrevivir. Dicen que es un almacén inmenso que tiene de todo, de todo, de todo, de todos, de todos los artículos de construcción, de informática, de oficina, de todo, de todo. Y evidentemente, para allá tiene que ir Juanca. Así que vamos rapidito a coger nuestro famoso visitaxi y vamos a localizar bien la dirección. Yo estoy aquí ahora mismo en el Hotel Inglaterra. Vamos a buscar un visitaxi y vamos a ver cuánto nos cobra y nos vamos para allá. Bien, ya coordiné, ya negocié, me va a cobrar mil pesos por llevarme desde aquí, desde el Hotel Inglaterra hasta Manglar y Okendo, que es donde está la famosa tienda china. Me llama mucho la atención este lugar porque hace poco se abrió uno también por mi barrio, pero explotó porque he lavado de dinero, de dólares, no sé, invento de esta gente, se lo quitaron todo y quiero ver cómo en esta ocasión se desenvuelve este nuevo negocio. Estuve mirando en la foto que hay un chinito al frente de todo eso, no, no, locura. Y así de paso en el camino aprovechamos y transitamos por la calle Monte, calle muy popular de acá de La Habana. Que no es mentira, todo pinta feo, señores. ¿Ves? No quería caer en esto. Qué feo está esto, qué peste, qué peste orine, qué peste a caca, aguas, bañales por donde quiera, qué feo todo. Sí se mantiene el movimiento, el comercio, la gente en el invento, aquí para allá en el negocio, porque el cubano que se duerme se lo come el camarón, y el camarón quién se lo come, quién tú sabes. Pero sí, qué peste, qué feo todo, qué marginalidad la verdad. Si quieres que en algún momento te haga un video especial sobre la calle Monte, déjamelo saber en los comentarios. Mira cuatro caminos, hoy hacía años yo no pasaba por aquí, es mi madre. Esta zona es caliente, esta zona es un comercio puro, 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 puro. Bueno, ya casi estamos llegando a nuestro destino principal en el video de hoy, el famoso Costco chino. Mira para eso, pensé que iba a haber más cola, pero no veo casi nadie. Esto me huele extraño, lo sabía, aquí pasó algo. Bueno, cerrado el Costco chino de La Habana. Mira lo vi, ese ahí, oye. Está cerrado. Pero está cerrada, dice que está nuevo aviso. Sí, ¿qué pasó? Bueno, miren aquí, la tienda cerrada, está nuevo aviso. Información 5427-3154. ¿Qué cerraron? ¿No se sabe? ¿Está cerrado? Vengo por primera vez, está cerrado. Vine por primera vez, cerrado, y pusieron un teléfono ahí. Bueno, familia, no pude hacer más nada, pero hasta aquí llegué. Ustedes saben que las motos siempre me persiguen, y me encontré con un gran amigo, y que me lleve de nuevo de regreso. La gente anda especulando de cuáles pueden ser los motivos. Dicen algunos que a lo mejor el gobierno se asustó con las ofertas que tienen. Otros dicen que quizás el error estuvo en haber dicho que ellos también venden en pesos cubanos, pero al precio del dólar en el mercado negro. Últimamente ha salido una ley que dice que al que cojan vendiendo o comprando dólares en el mercado negro son hasta cinco años presos. Otros que a lo mejor tuvieron miedo a que la sensación que causó en redes se formara ahí una debacle tipo Cuatro Caminos, cuando el atropello y todo el molote que se armó en Cuatro Caminos al abrir esta tienda nueva. Y algunos pocos dicen que en Cuba nunca ningún negocio privado va a prosperar realmente. No van a permitir que nadie sea exitoso. O sea, son varias las versiones de lo que la gente está diciendo aquí. Yo me voy por el criterio de que al momento intervino los agentes del gobierno por el tema de las ofertas, el precio y la forma de venta. Evidentemente este va a ser un mercado que va a abastecer mucho a los vendedores ambulantes que son los que después tú te encuentras por tus localidades vendiéndote ciertos artículos. Que no lo veo mal, habrá que esperar entonces señores. Lo siento, nos quedamos con los deseos de penetrar en el interior del mercado chino o cosco chino de La Habana. Con sinceridad, subdesarrollo pero del inframundo. Se perdió el respeto, se perdió la ética. Aquí no hay nada ya en esta ciudad. Estoy de acuerdo con usted. Ok. Salud y paz, hermano. Estoy de acuerdo contigo. Yo te digo la verdad. No, no, es la verdad lo que estoy buscando. Es la verdad. ¿Qué futuro tiene este país?